Hola troncas, hola troncos Estamos llevando los chatos Ay, ven acá Primera vez que se monta el camión Siempre hay un follón Pero esta gente sabe lo que están haciendo Mira, aquí tengo dos vecinos míos Qué guapos son, eh Ay, que se perdió que no son guiris Ay, ¿quieres montar tú también? Uy, así no tiene nada de ganas, eh Ay, ay, ven acá No hemos una cuerda, habéis cogiendo aquel Ven para acá poner el nacho Ay, lleváis una vosotros Es que la primera vez que montan el camión, vamos, si no sabes lo que estás haciendo. Bueno, ya montados, si te gustas el vídeo, suscribiros al canal, dame un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo.